Mándame quitar la vida Trilalalalalala, trilala si es delito el adorarte Trilalalalalala, trilala si es delito el adorarte Que yo no seré el primero a andar andar Trilalalalalala, trilalalala que muera por ser tu amante Trilalalalalala, trilalalala mándame quitar la vida La carnicera tiene una cholita andar andar La carnicera tiene una cholita andar andar Trilalalalalala, trilalalala la carne con suya vida Trilalalalalala, trilalalala tiene una cholita Una cholita madre saca tu cuenta andar andar Una cholita madre saca tu cuenta andar andar Trilalalalalala, trilalalala trabaja con su herramienta Trilalalalalala, trilalalala lloraba Que viene el alma La cabra le dejó al pollo y un vaca, ca, 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 ca Donde está la hierba buena y un vaca, ca, 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 ca La mala ya es la que reina y un vaca, ca, 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 ca Y así como por mi lado todo no se determina Llamando los matorrales de Huacachina Y vámonos a Huacachina, Huacachina, Huacachina A los baños de Huacachina y un vaca Vámonos a Huacachina, Huacachina, Huacachina A los baños de Huacachina y un por oriente está el sol de abril Toma, toma, ahora, quiebra, quiebra, ahora, toma Mátame a quitar la vida, si el delito es la dorante Cuando derrame en las fuentes sus raudales, sus raudales Y envenenados hay fuentes, sus cristales, sus cristales Cuando derrame en las fuentes sus raudales, sus raudales Y envenenados encuentren sus cristales, sus cristales Pobre soy porque no tengo la dicha de poderoso Él ya se me fue, él ya se me fue, loca de amor yo me quedé Él ya se me fue, él ya se me fue Él ya se me fue, loca de amor yo me quedé Palmero sube a la palma, bolide a la palmerita Cierra, 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 c Gracias por ver el video.